¡Hola, amantes del tenis! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí por fin en el Tennis World Tour 2. ¿Para qué? Pues para que veáis un poquito todo el plantel de tenistas, toda la lista, ¿no? Así que vamos a empezar con Dominic Team, que tenemos estas equipaciones, también veis ahí un poquito el tema de las habilidades y demás. Lógicamente, pues, no aparecen todas las habilidades, por así decirlo. Tendríamos que ver aquí un poquito más detallado, ¿no? Así que lo veremos todo, por supuesto. Aquí en el caso de Dominic Team, pues, tenemos ese equipamiento, tenemos 22 de ataque, 13 de defensa, 5 de precisión, bueno, aguante, bla, 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 bla. Esto ya podéis parar el vídeo y verlo tranquilamente, así que lo voy a ir haciendo un poquito, pues, más rápido, ¿no? Bueno, así que vamos a ello, voy a seleccionar, luego tenemos aquí a Nadal con esta otra equipación, también tenemos aquí los detalles para verlo. Y bueno, pues, ahí está, ¿no? Voy a seleccionarlo, por ejemplo, y aquí en la parte derecha, pues, tenemos, vamos a ir por orden, vamos a ir por orden, eso, Ashley Barty, la cual, pues, también tiene dos equipamientos. Y bueno, esos son. Aquí tenemos también la raqueta y todo el rollo, así que, bueno, guay, ¿no? Luego por aquí detrás, de hecho, voy a seguir así. Tenemos a Federer, por aquí, con dos equipamientos también. Federer, la verdad que a mí la cara no me parece, o sea, me parece muy lograda, pero me da un poco de mal rollo, no sé si me entendéis. Pero bueno, ahí lo vemos, luego aquí es Bereb, con dos equipamientos también, ¿vale? Que va cargando la textura, algunas veces un poquito lento. Y seguimos con Muguruza, que, bueno, hoy para mí, ¿qué día es ya? Día 20, está jugando un partido contra Simona Jalep. Y bueno, ha ganado, ha perdido el primer set y ha ganado el segundo, así que, bueno, veremos qué tal. No sé si he mostrado el equipamiento secundario de Muguruza, ahí vemos también Babrinca, pongo esto otra vez, Monfields, ¿vale? Los dos equipamientos y, bueno, eso, ¿no? Vale, seguimos aquí con Gofan, ahí lo tenemos. El otro equipamiento con la gorra, pasamos al italiano, tenemos ahí todo y no tiene, ojo, Fabio Fonjini no tiene segundo equipamiento, tiene uno solo y pa' tu casa. Luego pasamos a Elina Svitolina, que sí posee dos equipamientos, uno es ese y otro es este. Y bueno, pues ahí la vemos, perfecto. Continuamos con Belinda Benzik, la cual, pues, tiene eso, aquí Benzik. Luego está Kachanov, dos equipamientos también, como veis, y esos atributos. Pasamos a Sissipas, al griego, ahí lo vemos, la verdad que esta camiseta de Adidas me mola bastante. Y bueno, pues ahí lo tenemos. Luego pasamos a Chapovalov y con segundo equipamiento. Como veis, no hay ninguno que tenga tres, no sé si hay alguno que tenga tres, la verdad tampoco lo sé. Creo que hay algunos que también siguen teniendo un equipamiento únicamente, pero bueno, ahora lo veremos. Luego tenemos por aquí a Griego Dimitrov, con estos equipamientos, la verdad que me mola este. Y bueno, pues pasamos a Isner, ¿vale? Ahí siempre con la gorra. Pasamos a Per. Con este otro equipamiento. Y perfecto. Luego Alex de Miñaur, con este equipamiento. Y con este. Perfecto. Ahí lo tenemos también. Está guay que te digan la raqueta y todo. La verdad que en ese sentido, pues la verdad es que mola bastante. Ahí tenemos el segundo equipamiento. De Kory, Kasper Ruth, por aquí con la gorra también. Y bueno, ahí. Perfecto. Seguimos con Case. Y el segundo equipamiento. Y llega Kirgios. ¿Vale? Hay algunos equipamientos, como veréis, que se van repitiendo. Por ejemplo, el de Kirgios. Este, no sé quién lo tenía más. Pero bueno, hay algunos que, por ejemplo, este me parece que lo tiene Babrinca. En fin, como la vida real también se repite, ¿no? Luego tenemos a Kyle Edmund. Ahí lo tenemos. Así que, bueno. Ahí podéis ver. No sé si he mostrado las estadísticas de aquí del australiano. Así que, venga. Vamos a ello. Seguimos con la de Novich. Y ahí la tenemos. Sí, señor. Pasaríamos ahora a Kei Nishikori. Así que voy a hacer esto. No. Voy a hacer esto. Pasamos a Kei Nishikori. Estamos aquí en la izquierda. Y ahí tenemos los dos equipamientos. La verdad que no me gusta mucho. Pero bueno. Ahí lo tenemos. Perfecto. Pasamos a García. Con esos dos equipamientos. Perfecto. Luego a Tiafo. A ver. Carzonas también que se repiten. Que es algo normal. Ahí tenemos a Andrescu. Perfecto. Y aquí, pues, a Medvedev. Una con gorra y otra sin. Genial. Luego pasamos a Kiki. A Kiki Bertens. Ahí está. Genial. Y ahora pasaríamos, pues, a nuestro tenista. En este caso que nos hayamos hecho del modo carrera. Que en mi caso es Bob Esponja y Edwina Flores. En fin. Es lo que hay. Y luego tenemos aquí a Roberto Bautista Wood. Con ese equipamiento y con este otro. Y ahí tendríamos las habilidades. Luego tenemos a Coco. Ahí está. Genial. Con sus habilidades también. Y raqueta y todo. Y luego aquí. Que este no me lo esperaba yo que estuviera. Que es Sinner. Que la verdad no sé cuántos años tiene. No sé si tiene 22, 21. Por ahí andará, ¿no? Como Auger Ali Sim. Que también está por ahí. Con esa segunda equipación. Y la primera. Vemos ya a los dos tenistas. De leyenda. El cual, pues, como veis. No tiene ninguno de los dos. Ningún atuendo diferente, ¿vale? Así que nada. Muestro también el de Marat Safin. Y ya estaría. Y esto, pues, para al azar. Así que nada. Ahí está todo mostrado. Espero que os haya gustado como siempre. Me podéis dejar en los comentarios vuestra opinión. Y también, ya de paso, suscribiros al canal. Si podéis, ¿no? Porque, a ver. Es gratis. A mí me apoya. O sea, no veo nada. Son todos ventajas. Si os gusta el tenis. Seguiré subiendo vídeos de tenis aquí al canal. De este juego. Y de muchos otros. Así que nada. Suscríbete. Deja un like. Comparte el vídeo. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.